Maquillaje de fantasía Una buena pigmentación Vamos a empezar de lagrimal hacia el extremo externo del ojo Con pequeños toquecitos Le pedimos que mire hacia arriba También una línea por la parte baja del ojo Y vamos a empezar del arco de cupido Hacia la comisura labial Y también en el mentón con este color Una vez que ya tenemos esta estructura Vamos a cambiar de esponja Y vamos a utilizar un ocre Para poner la base Y bueno, no tiene que estar súper pigmentado Sino que tiene que quedar un poco translúcido Para que con el pincel que vamos a utilizar A continuación demos esa sensación de pelaje Darle una textura Para que quede un poco más realista Ya tenemos la base translúcida Y ahora vamos a necesitar Un pincel de abanico biselado o devastado Y este nos va a dar esa textura de pelaje Empezamos del centro hacia afuera Recordando que bueno El entrecejo es el punto focal De nuestra composición En este caso El rostro Una vez que ya tenemos todo el pelaje De este color Vamos a utilizar otro pincel biselado Y nos vamos a ir Con el color blanco Igual Vamos a crear esa sensación de pelaje Y algo muy importante Los tigres de bengala Tienen como una barbita blanca Vamos a hacer esta pequeña barbita Y bueno Cuando ustedes quieran hacer un diseño Váyanse a la fuente original Para que bueno Tomen en cuenta todos los detalles Y si se van a una obra que alguien ya hizo Pueden copiar errores O omitir detalles Ahora con un pincel lengua de gato Nos vamos en la nariz Y enseguida con un pincel redondo Número 8 Vamos a contornear La nariz Una vez que ya tenemos el contorno Nos vamos a la fosa nasal Y una línea media Que va de la punta de nariz Al arco de cupido Y vamos a hacer Una extensión de la boca Con una línea descendente Para darle esa Ilusión visual De que ya tiene la boquita Aprovechando que ya tenemos este color Vamos a hacer un ojo almendrado Cierra el ojito Y lo vamos a hacer muy ascendente Que se vea el ojo muy alargado